En Guatabampo, cuatro empleados del municipio ya fueron citados a declarar por el caso de las rayas que se les extirpó el aguijón, esto en la playa de Guatabampita. La Fiscalía General de la República citó a cuatro personas a declarar en torno a la mutilación de aguijones a rayas en las playas de Guatabampo, entre ellas a la hora exdirectora de ecologías de ese municipio, informó el titular de la Delegación de la Dependencia Federal en Sonora, Sergio Méndez. Estamos citando ya a la gente, estamos para entrevistarse, se están citando a las personas involucradas. ¿Cuántas personas se están citadas? Van cuatro. Elementos de Profepa, Semarnap y organismos encargados de la conservación de especies, dijo, acudieron a las playas de Guatabampo para examinar y levantar algunos ejemplares, de los cuales señaló no es la cantidad de rayas dañadas que en principio se señalaba, sin embargo, el delito de biodiversidad persiste, porque no es en torno al número, sino al hecho en el que se incurrió. Se están haciendo los dictámenes, pues son dictámenes técnicos un poquito complejos, porque se tiene que determinar primero en base al aspecto jurídico, que es ubicarlo si se trata de especies endémicas en periodo de extinción o no. Y entonces ya después se hace el estudio de qué fue lo que pasó realmente con esas especies. Noticias Telemax, Marta Gramón.